Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ojo Corzo. Trabajo en CIMES hace 6 años, soy afanadora. Hace unos años me corté con un vaso, chocó el vaso en el escurridor de trastes y todo esto pasó en la noche que ya no había nadie, entonces nada más estaba un ingeniero y un auxilio. Y llamó a la de seguridad y charala, charala, me llevaron al doctor y bueno, pasó. Entonces yo dije, ¿por qué me pasó esto a mí, no? No puede ser. O sea, voy a hacer algo para que realmente no le pase ni a mí ni a mis compañeras de todo sin mesa, todas las afanadoras que quiero mucho. Entonces, miren lo que me inventé una caja, un kit de contraposas filosas. Este kit contiene unos guantes, unos guantes de los cuales son contraposas filosas y esta caja. Ustedes van a decir, ¿para qué esta caja? Pues esta caja nos va a servir para muchas cosas. ¿Para qué? Entonces yo levanto los residuos, los meto a la caja, cierro la caja. Eso sí, una cosa les voy a decir, la caja debe ser muy sellada, con mucha cinta, ¿para qué? Para que otras personas que están manipulando la bolsa de basura, esas personas tampoco tengan ningún accidente. Entonces esta va a ser bien sellada. Voy a sacar mis guantes, los voy a enjuagar, los voy a dejar en otra caja. Que esas cajas no tienen ningún valor. A final de cuentas, cualquiera, tenemos una cajita de zapatos, de cualquier cosita y ahí podemos echar. No vamos a gastar nada, compañeros. Pues total. Entonces, esta caja se va a ir sellada y todo. Pero para todas las personas que están en la oficina, les recomiendo, por favor, que en todos los botes de basura no hay ningún, no tiene que haber ningún objeto de cualquier corte la bolsa y nos podamos lastimar yo o cualquier persona. ¿Ok? Yo les recomiendo, por favor, que hablen con sus afanadoras, que les digan, que les estén diciendo que ponganse sus guantes, que sean muy, muy cuidadosos en ese aspecto. ¿Ok? Por favor, compañeros, lo único que les pido, que todos vean esta caja que es bien útil. Bueno, yo les dejo mi idea, les comparto mi idea y que les comparto a todos los compañeros, por favor. Y gracias por todo, por escucharme, compañeros. Y espero ganar e irme a París, criaturas. Bye.